Porque tu amor es mi esquina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo dicen Hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin el que dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar Música Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera Música No hagas caso de la gente Música Sigue la corriente y quiéreme más Música Que si esto es escandaloso Música Es más vergonzoso Música No saber amar Música Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso Música No saber amar Música No hagas caso de la gente Música No hagas caso de la gente Música No hagas caso de la gente Música Cuenta Bernal Música 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 No saben amar Música No saben amar Música No saben amar Música No sabe ir a más No sabe ir a más Y a mí que me importa que diga la gente No sabe ir a más Es porque no te conocen y no te sienten No sabe ir a más El pasado mejor olvidar No sabe ir a más Y el futuro para soñar No sabe ir a más